Una regla más, regla de demorca, por ser un árbol que tenga algo raro, la probabilidad de A intersección B, todo negado, no sé cómo ponerla, voy a poner un AC aquí, es igual a la probabilidad de A negado, unión, la probabilidad de B negado, es decir, le doy la vuelta a esto y le cambio a estos dos, y al contrario pasa lo mismo. La probabilidad de la unión negada es igual a la probabilidad de no A intersección no B. Vamos a ver si sirve en este problema. Dice, de dos sucesos se sabe que la probabilidad de A es 0,3 y que la probabilidad de no B es 0,25. Y te pide, calcula las siguientes probabilidades. Antes de empezar, os dicen también que son independientes. Entonces hay que saber cuándo dos sucesos son independientes. Dos sucesos son independientes si la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, antes de que me pregunten nada, antes de que me pregunten nada, yo hago las siguientes. Calculo la probabilidad de B, que sería 1 menos la probabilidad de lo contrario de B. 1 menos 0,25, 0,75. Eso antes de empezar. Toda la probabilidad de no B, calculo la de B. Luego, antes de que me piden lo que sea, seguro que me va a hacer falta calcular la probabilidad de la intersección. Que como son independientes, va a ser la de A por la de B. 0,3 por 0,75. Que es, ¿cuánto es? 0,2 por 0,25. Y ahora, miro lo que me piden. Me piden la probabilidad de la unir. ¿Qué hay? Pongamos a la fórmula. Probabilidad de A, 0,3. Probabilidad de B, 0,75 menos la probabilidad de la intersección, que es 0,225. Me da 0,825. Y el apartado B es muy gracioso, porque me piden la probabilidad de no A, intersección, no B. Y esto es lo mismo que, usando esto, es la probabilidad de A unión B negada. Como ya sé que la probabilidad negada es 1 menos la probabilidad de lo que sea, puedo calcular esto, haciendo 1 menos esto. 1 menos la probabilidad de la unión. Y esto es 0,125. Es un problema tipo. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo?